Antonio Budanui. Sí. Pedro Ruminó. Pedro Ruminó. Empeñe a tomar. Bueno, ¿por qué está Pedro Ruminó con nosotros? Porque él quiere promocionar un espectáculo que se realiza para juntar fondos para pacientes enfermos que tienen cáncer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, es más que lógico la sensibilidad que puede tener Pedro con estas personas, ¿por qué ayudas a estas personas, no es cierto? Esto, ¿cuánto tiempo después de superado tu cáncer? Diez años. Y no, ¿y cuánto tiempo después? Sí, porque fue en el 2007, como decíamos. Te empiezas a involucrar en estas acciones de solidaridad y a estar cerca de las personas que tienen cáncer. Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, señor. Y me empecé a involucrarme una vez que me dieron el alta. Esto fue siete años después de encontrar el cáncer. Me hacían exámenes, primero cada tres meses, dos chequeos, después cada seis, después una vez al año. Y después yo continué, porque por susto, por miedo, iba y cualquier cosa que me dolía, y donde la doctora... O sea, ya te habían dicho no más exámenes y tú seguías. Ya estábamos, sí. Y yo decía, no, pero pagamos uno por si acaso. Claro. Y un día la doctora me dijo, estás de alta. ¿Y qué significa esto? No, estás de alta, que ya no vienes más. Nunca más. No. Y me dio pena. Quiero echar de menos. No, pero ese momento, además, ese examen que yo lo he conversado con familiares, incluso que tienen que ser esa misma, es un momento bien tenso, además, cuando viene la fecha de que te toca hacer el examen. Sí. Y se demora que el número suba, se dispare, es como bien terrible, ¿no? Sí, pues fui solo, me acuerdo. Y estaba ahí, no quise que nadie me acompañara. Me hice los exámenes y a los cinco días tuve que volver porque ya estaban listos. Y cuando me dice, no, fue más que pena, no, me emocioné. Fue así, uno de los mejores momentos, fue como en busca de la felicidad. ¿Pero tú sabías que ese era el examen clave? Sí, sí, el último escáner. Y ya no había nada después de tantos años. Y cuando me dice, ya estás de alta, no tienes que hacerte nunca más un escáner, o al menos por un buen tiempo, yo odiaba los escáneres. ¿El famoso PET? Claro. No, era terrible y cuando me lo dice fue como en la película, como Willis Smith. Claro. Cuando le dices que estás contratado, fue así. Oye, Pedro, a ver, para quienes no lo recuerdan o no saben, Pedro ruminó, tuvo un cáncer, un tumor detrás del corazón. Claro. Un caso rarísimo, de hecho, apareció en revistas científicas, le hicieron tres cirugías, sesiones de quimioterapia, bueno, y después escribió un libro, que se llamaba Muerto de la Risa. Claro, cuento la historia. Comenta la historia. Que tú presentaste. Y cómo el humor también, cómo se puede tomar también con humor toda esa experiencia, teniendo en cuenta que tú vienes de lo que es el humor, ¿no? Y ahora, tú dices, te dieron de alta, pero había que estar atento a cualquier síntoma. Y pasaste un susto, no hace mucho, el tumorcito le llamas tú. El de la pierna, sí. Sí. Que fui por un lunar, una de las cosas que me picaba la pierna, y fui a la dermatóloga y me dice, ya, a pabellón. ¿Cómo? A pabellón. ¿Qué pabellón? Sí, es que lo vamos a sacar. ¿Qué? Es que es un tumor. ¿Ah? Y le mando un WhatsApp a Alison. Alison, ¿sabes qué? No, era un... La picazón esta era un tumor. Y lo van a sacar. ¿Cómo? Voy para allá. No, no, tranquila. Y la doctora me dice, mira, 99% que es benigno. No te preocupes. Pero hay un 1 ahí. ¿Un 1? Y ahí viene, claro. Después de tanto tiempo viendo los 0.000, el 1 era mucho, po. Claro. Entonces fue, oh, no. Y lo sacó y son bien feos los lunares por dentro. Yo nunca me había sacado uno. Era bien terrible. ¿Cómo era? Con una muela. Con una muela del juicio. No era menor. ¿Ya? Y me asusté, claro, pero fue una cosa momentánea. Ahora, de todas maneras, hay que estar siempre atento, dices tú. Sí, hay que estar siempre atento. Ah, y lo que me preguntaste antes, no lo terminé. Que cuando me dieron el alta, yo empecé a hacer beneficios para el incáncer. Y está la Fundación Capulicán Pardo, que depende del Instituto Nacional del Cáncer. Y me invitaron a ser parte del directorio de la Fundación. Ah. Entonces empecé a ir constantemente ya como miembro del directorio y a proponer ideas, y proponer cosas, votar. Habrá una cosa muy graciosa que hacen un grupo de WhatsApp y se vota con un emoji de... Con un dedito más arriba. Con un dedito hacia arriba. Entonces necesitamos recursos para pintar el pasillo. Pongan el dedito hacia arriba o hacia abajo. Y uno pone dedito para hacerlo más rápido, más simple. Porque si no, la junta y firmar el acta de reunión. Y es que pone cara de duda, sí. También hay... O si no le gusta poner el emoji de caca, también. También puede ser, sí. Que no te gusta el proyecto. Pero generalmente es el dedo hacia arriba. O hacia abajo, claro. Un bicicletero había que poner. Y había unos que estaban así y otros que no estaban tan de acuerdo. Porque no es tampoco que decir todo que es bueno. No, no. Hay unos que, por ejemplo, el bicicletero no estaban tan de acuerdo alguno. Hay que previsar. Y ahí se discute por el grupo, claro. Pero todo con emoji o también... No, después ya el texto. Sería muy raro que fuera todo con emoji. Porque además los emojis se pueden interpretar a veces de manera arbitraria. Y además, también lo que uno habla por WhatsApp se puede interpretar de esa manera. Sí, porque no está el tono. Uno lee con el tono que tiene en la cabeza, sí. Oye, Pedro, ¿pero qué crees tú lo que más necesitan las personas que están con cáncer? Y en particular, las que tú... No convives, pero las cuales frecuentas y ayudas. Te recuento harto. Mira, hace poco fui con unas compañeras de la universidad y fuimos a visitar a 40 mujeres de Lean Cancer. Solo por visitarlas les llevamos flores, les llevamos libros para entretenerse. Necesitan de todo. Necesitan desde algo para leer. Necesitan, obviamente, recursos, dinero. Necesitan algo que las distraiga en las largas esperas. Necesitan algo que... Necesitan, no, en realidad, estaría enumerando todo el programa. Pero muy complicado. Todo lo que ya sabemos que es el recurso para poder pagar el tratamiento, eso ya es muy difícil y casi imposible pagarlo. Y también terapias complementarias, entretención. Por ejemplo, hay una amiga... No estás en el auge. No estás en el auge, estás muerto. No, es terrible, es mucho dinero. Es mucho. Es en deudas y pierdes tu casa y todo. Por ejemplo, hay una amiga que se llama Lore Penjan que hace una campaña todos los años y juntó para el mundial anterior televisores, 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 y llenó el incáncer de televisores y le sobraron, no sé, 40. Y lo fue a repartir al otro hospital. Ella también es parte también de este grupo de ayuda. Hace poco también estuvo juntando en Navidad, más bien hace poco, no hace poco, regalos para los pacientes. Y llegó una cantidad de regalos y la verdad es que se necesita de todo porque es una enfermedad, es catastrófica como bien la denominan los, la compañía de seguro. Claro. Oye, Pedro, el rol del humor en todo esto, porque bueno, ya lo conversábamos en el momento en que sacaste el libro, pero sigue siendo ahí algo, no sé, una pulguita que siempre está dando vuelta en tu cabeza el miedo y entonces el humor ahí hace su terapia. Claro, yo creo que hemos hecho terapia con todo, por ejemplo, con mi señora con Allison, hacemos terapia a través del humor de todos nuestros problemas. Terminamos riendo de todo. O sea, el año pasado perdimos, estaba embarazada Allison y perdió la boba y a los tres meses esperamos un rato y estábamos haciendo chistes. Era como, ¿por qué? ¿dónde estaba? Haciendo teoría y tratando de pasar un poco el momento triste que hubo. Y con el cáncer lo mismo. Ahí aprendí yo a reírme. El otro día conté una historia con el cáncer que se mataban de la risa todos y en un momento yo les contaba terrible y me avergonzaba mucho. ¿Cuál? Es que no sé si la puedo contar por el horario. No, ya dale, que no hay problema. El otro día estuve resfriado. O sea, estuve más que resfriado, estuve muy complicado. Yo tengo un pulmón, entonces estaba en cama y qué sé yo. Y mi señora me decía, Allison, estoy con tu plazo y mi señora la conocen. Allison me dice, ¿por qué tu mamá no te viene a ver? Es que mi mamá no viene porque su forma de ser es así, es más descariñada, manifiesta su cariño de otras formas, más bien. Digo, además he pasado quimio solo. De verdad, lo mismo, si estoy resfriado, ella se iba a hacer un evento a Osorno. Y yo estaba solo en cama. Es que no podía estar solo, sí puedo estar solo. Y el otro día le dice, ¿sabes qué? Y una vez pasé quimio solo, no importa. Hasta una vez me hice solo en la cama. ¿Qué? No ocupé esa palabra, ocupé nada más coloquial. No, ¿por qué? ¿Te amigaste? Me cagué. Ah, ¿te caguéaste? Te preguntaba. ¿Por la de la época la es quimio? Sí. Y ahora, el otro día lo conté, ya estábamos a un grupo de amigos. Y yo, a mucho orgullo, me caí en quimio. Y todo, ¿qué? Y conté. No, y fue terrible. ¿Por qué tuve que botar la cama? Claro. Entonces, yo vi en Diagonal Paraguay, y estaba un tipo sin cejas, sin pelo, un mamarracho, que estaba así, arrastrando estos colchones gigantes de cama, llevándolo abajo. Y el consejo dice, ¿pero qué pasó? No, me pregunté nada. Ahí está la mancha gigante. Bueno, siempre hay historias, y siempre el humor en esas circunstancias es bienvenido. Claro, claro, porque en ese tipo de situaciones, después ya, cuando te viene toda la rabia de toda esa situación, ya después llega un momento en que te sentáis, ¿no te quedas otra que reírte? Sí. Sí, porque a mí me pasó dos semanas, me estaba riendo, y dije, esto no lo va a saber nadie, nunca. ¿Por qué es indigno, pues, Pedro? Es súper indigno. Hasta que finalmente lo echas fuera. Y me sentí tan libre. Como esa mañana también, que me sentí tan libre. Te has liberado. Oye, Pedro, supimos el otro día, porque acá Alison lo contó, que eres muy creyente, que vas incluso los domingos a misa. Sí, no todos, pero bueno. Pero va, esto de ser tan creyente, ¿es de antes del niño o se te acrecentó, te reafirmaste en tu fe con lo del cáncer? Mira, vengo de una familia muy católica. Mi abuela y mi mamá, las que me criaron, muy católicas, extremadas. ¿Ellas solas te criaron? Hacíamos el mes de María en la casa. Ya, entonces vamos, tres, dos, uno, oh María. No, ya, no, ya, no, muy vergonzoso. Cantábamos, vienen con alegría, señor, cantando, vienen con alegría, todo, todo. Lo hacían, y me daban dulce, qué sé yo. Todo resuena con tu nombre y alabanza. Oye, pero tú. Oye, es colegio, colegio católico. Yo también colegio católico. Ya, po. Colegio católico industrial. Entonces, las curas que te enseñaban a conectar tubos. Progresentes. Progresentes. Y, eh, cantando. Cantando. Alabado sea el santísimo. Y si lo se dan mal, nos olvidábamos de la religión. Tiro. Látigo. Ha sido una cuestión muy graciosa. Ya sé que es horrible, pero era muy graciosa en ese momento. No sé por qué nos reíamos, nos reíamos, unos compañeros no nos acordaban. Con Sergio Freire, íbamos compañeros. Que es, eh, que los curas se enojaban con nosotros. Nosotros conectábamos mal algo eléctrico en los trabajos. O sea, ah, lo hicieron mal. Llegaban los profes y nos hacían tocar en la corriente. Unos cables pelados. Y luego entonces se reían mucho. Y con los años uno dice, pero si eso ahora lo grabaron, lo subimos a YouTube. Salen todas las noticias y torturas. Eso es tortura, eso es maltrato. No sé si nos reíamos mucho en ese momento. Esas locas curas. ¿Quién eran en sus curas? Unos cubos, no, pero no lo voy a decir, que después los van a perseguir. Pero ya cambiaron. Ya son otros curas. No, son otros curas. Ahí es Maypullas. Un colegio. Ya vamos. No, es un colegio, lo quiero mucho. Es un gran colegio. Si no fuera por ese colegio, quizás te estaría. ¿Dónde estaría? Oye, lo más increíble, aunque no lo crean, Pedro Rominó está estudiando Derecho. Sí. Ah, pasó la PCU. Le fue muy bien a sorpresa del mismo. Sí, sí, también, pero bien para que no, porque no me preparé. Ay, sobrado. Es que no me preparé y dije, de hecho, yo conté así y nadie me creyó, y bueno, y Allison tampoco, y un día le dije, oye, me llevas al colegio acá, en Ñuñón, colegio, que está aquí, no sé, 10 cuadras. ¿Por qué? ¿Por qué no vas tú? Lo que pasa es que voy a ir a dar la PCU. ¿Cómo? Sí, voy a ir a dar la PCU. ¿Qué? Era verdad. ¿Estaba hablando en serio? Sí. Y que me pasa frecuentemente, que cuento algo y nunca me creen, y después digo, no, sí. Es que es lógico, porque no te creamos, uno nunca sabe si habla en serio o en la PCU. Así que di la PCU, y claro, y no me preparé y todo, y fue bien para no prepararme, fue mejor que cuando di la PAA. Ya, la prueba académica. Que era antigua. Bueno, ¿y cómo es que decidiste ya? ¿Saben qué? Yo voy a estudiar y Derecho. O sea, si hay algo más fome, podría pensar uno que estudiar de Derecho, Memorizar, Leyes. Es bien, es bien, es bien, es bien. Sí. Yo, mira. ¿Llevas un semestre? Llevo recién un semestre, sí. ¿Y? Bien, tenía seis ramos, me eximí de cuatro, y en dos di examen y lo aprobé. Así que ahora entro el 31 de nuevo a clase, el próximo lunes. ¿Y qué aprendiste? No sé todavía. No sabría especificarlo. Algo que te haya llamado la atención. Mira, donde me fue muy bien y me eximí todo en Derecho Romano, que todos me metieron un cuco con eso. ¿Ya? Y me fue bastante bien. O sea, en Fundamentos Filosóficos del Derecho, Introducción al Derecho. No, todo, me encantó. Y sobre todo la semana de inducción, donde los profesores te cuentan del Derecho y todo. Me dejó con el espíritu. ¿En qué universidad está? Pecho inflado. Claro. ¿En qué universidad está? En la Universidad Finisterra. Ya. ¿Y? Sí, pues lo pago yo. Sí. ¿Cuánto? ¿Al contado? Pago harto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cerca de 500.000. Sí. Ya. Hay compañeros con gratuidad también. ¿Ah, sí? Sí, muchos. Sí. ¿Ahora? Ahora, sí, compañeros míos. Compañeros que tienen la mitad de mi edad, además. Que me dicen tío Pedro. Oye, a propósito, volviendo al tema de esto de ser creyente. Más allá de las bromas, ¿en qué crees tú? Yo, yo soy un creyente como, no sé quién lo dijo, quién estableció el tema, pero a mi manera. ¿Quién lo dijo a mi manera el otro día? Alejandro Guillén, que él iba a ser candidato a presidente para Mayway. Como Frank Sinatra. Claro. A mi manera. A mi manera. Y, no, yo creo en todo. En todo. En Dios, Jesús, la Virgen María, la Virgen del Carmen, patrona de Chile, Padre Gustavo, Laurita de Cuña, en Superman, en Aquaman, Redman, en Chupacabra. En todo, creo yo. En todo. Es que uno, yo, ah, lo que preguntaste era que, yo siempre he tenido mucha fe, yo soy muy católico. Una vez en la adolescencia, uno se topa con ciertos libros y dice, ah, Dios no existe, y Dios y la filosofía, Nietzsche, y qué sé yo. Y uno se cree muy sabio porque leyó algunas cosas. Pero me vuelvo a reencontrar con la fe asustado, porque no me quería morir. Entonces, una vez que estaba enfermo, me asusté. Es como cuando, es como los, es como los, como con los carabineros. Que uno dice, ah, los Paco, los Paco, y el apellido de los Paco, los Paco, los Paco, te roban. Uy, ya me eran los Paco. ¿Caché? Llamen a los carabineros. Ya me los carabineros. Oye, pero qué, pediste un milagro. Sí, lo que pasa es que como me habían desahuciado y me bajaba en las noches a la capilla del hospital del Tórax a rezar, pues, y en el Instituto del Cáncer igual, a rezar y a pedir. ¿A quién le pedías? Al Padre Hurtado, principalmente. Eh, y que él hablara con el jefe. En el Instituto del Cáncer. Claro, porque en teoría los santos son los que, son los, los, el vínculo. Entonces, yo le pedí al Padre Hurtado. Mediadores. Me dio una mano ahí. Y yo creo que así fue. De hecho, el otro día me escribieron de la Fundación, algo del Padre Hurtado, lo que quieran. Grabo videos comerciales. Oye, algunos mensajes, ¿ah? Gloria Contrera dice, superé un cáncer de mamá, estoy en estricto control. Gracias por no olvidarte, te dice Pedro, lo mal que lo pasaste y ayudar en lo que se puede al resto que están dando la pelea. Dice Gloria. Cristian Sandoval dice, eso es verdad, tocar la corriente por error en el colegio. Le pasó también una cuestión parecida. Ah, pero eso no fue por error. Fuimos al mismo colegio. No, eso no fue por error. Sí. Ah, era el castigo. Y Cristian Ponce nos dice, saludos al hombre ardiente. ¿Se acuerdan ahí de uno de tus personas? De ahí uno que canta, vení y vamos todos. Ah, sí. Con flores, amarí. Jorge Regerme, que también es pío como tú. Sí. Oye, pero ¿hasta dónde llega esto de estar de acuerdo con la fe católica, con las creencias, con los postulados? Sí. Por ejemplo, lo que sucede ahora que se está debatiendo, la despenalización del aborto. Ya. Por eso digo que cuando hay que definirlo a mi manera, porque si me regiera por la religión, daría en contra, pero estoy a favor. A favor. En realidad estoy... ¿Hasta dónde llega? Estoy en contra de toda opinión del Vaticano. Más bien. Pero eso no hace que no crean Dios, ni crean Jesús, la Virgen María y qué sé yo. Soy más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Ay, te lo legiste y todo. Sí, apoyo más al Nuevo Testamento. Creo más en eso. Ajá. Entonces yo creo que todas estas leyes están más ligadas a lo que es el Antiguo Testamento. Oye, Pedro, volviendo atrás, me quedo dando vueltas. Que te crió tu mamá y tu abuela. Ajá. ¿Por qué? ¿Y papá? Eh, tema complicado. Un señor ahí estaba, de repente, pero no... ¿Padre ausente? Sí, sí, completamente. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hace mucho tiempo que no hablo con él. ¿Y eso no te... ¿No es un tema que quieras resolver? Eh, no, pero lo que pasa es que yo fui psicólogo mucho rato por eso, entonces... ¿Ya? Yo siento que lo resolví con mi psicólogo. Sí. Ah, con él nunca ganas, así como de... Por último, cerrar el ciclo. Ah, no, no. No, es que no... No, no más... De hecho, lo único que tenemos en común es que nos gusta Colo-Colo. Como lo único que... Que podría... Y ya era un partido o era una pelea. Si es que lo veíamos. Ajá. Entonces, no... La verdad es que no... No, no, no... Nunca he tenido como esas ganas y nada. De hecho, mis hijos como que no cachan muy bien que tienen un abuelo. Como que todo es como medio raro. Pero no es... Sí. ¿Y él, por ejemplo, gana de ver... No, tampoco. ¿Tampoco? ¿No? Ni cuando estuviste enfermo, ¿no? Un poco. Ahí. Es muy raro. Es una historia bien rara. Pero... Pero no. No, ni siquiera cuando estuve enfermo. No. ¿Y también hiciste humor con eso? Sí, sí, de hecho. Me he reído y he recibido quejas familiares. Pero... ¿De quién? Pero me he reído de todo. ¿De tu mamá? Me he burlado de la religión y de la fe y qué sé yo. Y yo soy muy creyente. Pero es principalmente porque yo creo que... Independiente que uno crea en algo, uno tiene que hacer humor con muchas cosas con las cuales quizás no está de acuerdo. Pero si está la posibilidad de reírse de eso. Y no todos pensamos igual. Es como los diputados. Es como... Disculpen. Si un diputado considera que no tiene que votar a favor del aborto. Ella, esa es su opinión. Pero él representa miles de personas que votaron por él. Y quizás muchos de esos que votaron por él están en contra con lo que está haciendo el diputado. Entonces uno no tiene que votar personalmente como diputado. Y en la comedia lo mismo. Uno no tiene que hacer humor en base a sus creencias. Y yo no voy a hacer humor con la religión. Porque yo creo mucho en Dios y en Jesús. En el club de la comedia yo hacía los sketches de Jesús. Y tuvimos como 75 denuncias. Querellas y todo. Famosos sketches. Y todos decían, no, esta gente que es ateo y que odia a la religión. Y yo decían, no. Seguramente hay más misa que ellos. Yo creo. Muchos de los que se enojaban. Yo creo, claro. Ahora, sigue siendo un tema extremadamente tabú para el humor. Sí, súper difícil. Súper difícil, sí. Y en realidad todo, últimamente. ¿Está difícil hacer humor? Está complicado, sí. Porque siempre hay alguien que se enoja. Y como que está esa rara sensación de como que... En cualquier momento van a crear la oficina de control del chiste. En un gobierno. En cualquier momento van a... Es decir, oye, tu rutina la tienes que mandar acá, aquí en el Ministerio del Interior. Como en épocas pasadas. La oficina de control del chiste, claro. Pero lo llamativo es que no solamente son los conservadores, sino que los liberales también son los que saltan ante el más mínimo chiste, ¿no? Sí, pues totalmente. O sea, los liberales de redes sociales, es terrible. Yo, me pasó en Olmue. A ver. Que la rutina salió súper bien, estábamos todos felices, qué sé yo. Y de repente, a los dos días, empiezo a ver veganos enojados con Pedro Ruminos, vegetarianos enojados con Pedro Ruminos, por burlarse de ellos. Y dice, ya, pues cortenla. O sea, no, de verdad, a una gente, una organización le escribió, qué feo lo de Pedro Ruminos al promocionar el consumo de carne. Quizás, ¿qué empresa le está pagando? Como ya, porque Doña Rica, de carne barca, si uno guachalomo me están pagando. Yo vi la posibilidad de hacer una cosita, de reírme del amigo vegetariano, que tengo un montón, y que mi señora también, y qué sé yo. De reírme de cosas cotidianas, y dije, ah, ya, pero nunca pensé que se iba a enojar la asociación. Pero Pedro, ¿hay límites? Por ejemplo, no sé, se puede hacer humor con todo, pero no sé, por decirte, la violencia contra mujeres, ¿tú no harías humor con Navila Rufo? No, no, eso no. Hay cosas que estamos de acuerdo, sí, cosas que no, es imposible. Pero, claro, y hay temas tabú, y hay temas tabú que muchos comediantes tocan, y en el público, generalmente en bares, porque en bares hay mucha libertad. Otra cosa es tabú, y otra cosa es... Hay temas que no se hacen, no, definitivamente, o sea, violencia contra la mujer y chistes de Navila, no, imposible. Claro, pero el chiste de Navila es llevarlo a un extremo, pero el tema de humor... Por ejemplo, el chiste de Piñera, se hacen las muertes, se hacen los vivos y todo eso. Claro, no, no, no. Es que además es antiguo, no hay una búsqueda, no... Es como un chiste, es un chiste muy, muy, muy usado. Creo que lo hacía chichirana, además. Sí, pero más allá de que sea muy usado y que sea antiguo. Y no es el momento, nunca fue el momento. Es como, mira, yo en mi rutina digo, cuando yo era niño en los 80, mi papá me pegaba. Era algo usual, que te pegaran, y uno a veces le pegaba al papá y llegaba al colegio, y lo exagero, entonces digo, llegaba con un moretón en el ojo, y la profesora me decía, ¿qué pasó, pedito? Mi papá me pegó. Ah, ok, dos más dos. Entonces era una cosa muy como, muy pasada, muy normal. Y afortunadamente se dieron cuenta que siempre estuvo mal. Yo creo que esto es lo mismo. Siempre estuvo mal y no se habían dado cuenta, ¿cachai? La sociedad no había entendido que siempre había estado mal. Y afortunadamente ya eso ya se acabó. Lo cual también te lleva a pensar en cosas mejores o distintos temas, distintos tópicos que realizar. Por lo tanto, obliga a los comediantes a mejorar su rutina, a mejorar los temas que toca, a tener respeto por ciertas cosas. Pero, no sé, pues no se pueden hacer chistes sobre violaciones de los derechos humanos tampoco, ¿cachai? Creo yo. El otro día le escuché un comienzo chiste sobre Camilo Haga. Y también el público quedó así como un silencio, pero lo resolvió tan bien que yo dije, ¡ay, qué bien! Como no se estaba burlando de Felipe, sino estaba burlando del resto de los animadores que no son tan bacanes como era Felipe. ¿Cachai? Y claro, efectivamente hay temas como difíciles, tabú, y con las redes sociales se hace cada vez más complicado. Más que tabú sensible. Claro, tabú sensible, por cierto. Pero ahí también es donde hay que equilibrar un poquito la dermis porque hay veces que es demasiado sensible. A nosotros siempre nos pasa. A propósito de lo que dice Jorge Riquelme, seguramente Lomberdiente sería cuestionado ahora. Sí, por supuesto. Totalmente. Totalmente. Ahora, lo bueno que tenía Lomberdiente es que era muy diverso, porque Lomberdiente iba y se acercaba a hombres, mujeres, ¿cachai? Hacía todo, con la tele, con electrodomésticos, no paraba. O el anday puro maraqueando, que también es ese tipo. Hoy no se podía hacer y lo hicieron ayer. Ese, ¿lo hicieron ayer? Ayer me refiero a hace cinco años. Ah, sí, pues. Sí, pues. Ahí no estamos hablando del humor encentero de Irán, estamos hablando del club de la comedia. Sí, del club de la comedia. El club de la comedia partió hace diez años. Claro. Y sí, pues. Eso a mí igual nunca me gustó. ¿Y por qué lo hiciste? Yo no lo inventé. Pero yo siempre lo he escuchado pasado. ¿Era un cómplice pasivo? Sí, era un cómplice pasivo. Es verdad. Oye, Arturo, por último, el último mensaje ya y vamos despidiendo a Pedro. Pero va a ser raro cuando Ruminó esté litigando en tribunales. Seguro el juez creerá que es broma o un spot para la televisión. Oh, va a ser maravilloso. Quedan tantos años. Quedan tantos años, pero va a ser maravilloso cuando sucede. Oye, bueno, hablemos del espectáculo para que la gente vaya, porque si van, van a estar ayudando. Y eso, ¿sigue lenta la venta de entrada? No, vamos bien, vamos mejor. Vamos mucho mejor. Y después de esta entrevista, olvides. Siempre dije que va lento. Tienes que hacer como la gran don Francisco. La plata alta se agotó, pero claro, muy bien, muy bien, gracias por el consejo. Sí, estamos mal, estamos mal, está complicada la venta y es un tremendo show. Está Stefan Kramer, Bombofica, Alison Mandel, Leo Murillo, Edo Caroe, Sergio Freire. Animado por Felipe Abello, presentados. Y en algunos momentos Felipe y yo juntos. Tierra 2. Tierra 2, exactamente. Mira, has escuchado a Tierra 2. Todos fuimos insultados en Tierra 2. Todos fueron insultados, hasta nosotros. Ahora nos atacan a nosotros. Tierra 2 era un programa que tenían en podcast, que hacían por internet. En el cual, ese era Ruminos de Abello a calzón quitado. Y tomando, tomábamos mucho en esa época y grabábamos. Tomábamos. Bueno, entonces el show es un súper show. Oye, has cometido hartos pecados tú, ¿verdad? Yo, buf, sí. ¿Y te confiesas? Pero Jesús me perdona. ¿Vas al confesionario, te arrodillas y hablas con el culo? No, eso no lo hago, no me confieso. Ok, ya, sigamos. Bueno, entonces este es un show miércoles 2 de agosto. Las entradas están a la venta por tiquete. Comienza a las 9 de la noche. Y va a estar, imagínense, tremendo cartel. Súper barato. Si sumas todos los talentos que van a estar. O sea, yo creo que están los mejores. Y además quedaron muchos fuera. Que querían ser parte. Y que iban a ser parte, pero no logramos. Y quedaron fuera los peores. Hoy día los que están escuchando que quedaron fuera están muy contentos con lo que estás diciendo. No, no pudieron ser parte por distintas cosas. Por ejemplo, Coco Legrán. Y iba a estar. Rodrigo González. La Chiqui. López. Y así. Bueno, esto es en el Nescafé de las Artes. Entonces, el miércoles a las 9 de la noche. Miércoles 2 de agosto. O sea. El próximo. El otro miércoles que viene. Y las entradas van desde 30.000 hasta 10.000. Vayan, porque no es de una gran ayuda. Bueno, y con esto, una cosita chiquita. Vamos a construir una sala. Un salón. Que es precioso. Lo hiciste el otro día la foto en las redes sociales. Exactamente. Se pasó bonito. Como de cristal. Muy bonito. Exacto. Y se va a hacer ahí medicina alternativa. Reiki, acupuntura. Y al lado, en el espacio de al lado, se hace yoga para los pacientes. Para mitigar un poco los efectos de las quimioterapias, los dolores y todo lo complicado que es. Y cierto espacio también va a servir para los familiares de los pacientes que van a poder estar ahí en ese lugar más cómodo. Bueno, todo va a salir bien. Gracias. Pedro Ruminó, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Chau, chau. Gracias por ver. Gracias. ¿Quieres darle vida a tu cocina? Con las ollas, sartenes, walks e implementos Reutchen, no solo le darás...